este jueves inició la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico que promueve el presidente electo andrés manuel lópez obrador en la comarca lagunera se instalaron 15 casillas para participar 10 en el lado de coahuila y 5 en la parte de durango en este primer día de actividades en la ciudad de torreón el flujo fue lento hasta las 10 de la mañana en las ocho mesas instaladas se habían recibido poco más de 30 personas se pusieron a disponibilidad de los ciudadanos 1.600 boletas para todas las personas que acudieran con su credencial de elector cabe señalar que se entregaban boletas a todas las personas sin tomar en cuenta el municipio de origen o se habían votado ya en otras mesas de consulta reyes flores hurtado coordinador de la consulta ciudadana en coahuila y próximo coordinador estatal de la administración de andrés manuel lópez obrador aseguró que ha sido buena la respuesta por parte de la ciudadanía representativo pero también va a depender mucho de la participación si en el transcurso de los días se van agotando las boletas bueno entender tomaremos la decisión de meterle más de 1.600 boletas pero no estamos acostumbrados a esto no realmente nunca nos han tomado en cuenta es un buen ejercicio creo que en los municipios como matamoros monclova y piedras negras la votación fue regular en cambio en gómez palacio durango desairaron la consulta aunque los organizadores habían previsto la instalación de dos casillas afuera de las orianas hamburgo y centro no tuvieron autorización para ello por lo que las reubicaron al parque morelos y el mercado municipal josé ramón valdés será hasta el próximo domingo en la tarde cuando morena finalice la consulta a nivel nacional las mesas estarán abiertas de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde